Ante los reclamos en medios de comunicación y redes sociales para sancionar a la madre de la niña asesinada en Santiago por su aparente negligencia, expertos penalistas insisten en que en lugar de juzgarla y condenarla, la mujer requiere atención terapéutica, ya que no se trata de una victimaria directa. Porque según se ha dicho, el menor y el adulto que la violaron eran personas de confianza de la casa, por lo que en ese caso la madre tiene eximente de responsabilidad porque confiaba en ellos y ellos fueron los que violentaron ese derecho de esa niña. Todas las hipótesis, todas las variables deben ser analizadas, deben ser estudiadas, deben ser investigadas. Aunque reconocen que el endurecimiento de las penas no evitará tragedias ni tampoco el involucramiento de menores de edad en delitos, diputados y abogados lamentan que el tema solo se ha debatido cuando surgen acontecimientos que, como este, estremecen a la sociedad. 16 años y cometer una barbarie contra alguien que no se puede defender, que no está haciendo nada, hay que reconsiderar y retomar la cosa y hay que aplicar todo el peso de la ley, hay que dar un ejemplo para que esas cosas no sigan pasando. Si aquí cualquier agresor sexual se muda frente a su casa y usted no sabe que esa persona es un agresor sexual, y sus niños y niñas que viven con usted son posibles víctimas de estos agresores sexuales. Por su lado, a través de un comunicado, Conani indicó que ante el hecho se mantiene en comunicación con las autoridades competentes para dar respuesta a los requerimientos que las instancias judiciales dictaminen. Algunos entrevistados abogan porque el tema del aborto sea discutido en una segunda fase como ley especial y mientras tanto se proceda a la modificación de otros aspectos del Código Penal que aseguran también son importantes. Sara Vallejo, Noticias S&N.